Una huarachita sabrosa para que todo el mundo baile en el aniversario de Sorido Lagaita. ¿Bailamos? Damas y caballeros, ahora que se abra la rueda porque esta es una huaracha dedicada a las mujeres. ¡Bailen misión! ¡Dicen! ¡Dicen! ¡Vamos a bailar! ¡Escuchan mi huaracha! ¡Hasta la empresa para toda la pandilla! ¡Hasta Canadá! ¡Y dicen! ¡Hasta para el chaleco! ¡Para el oscate, el torneo y el changuito! ¡Toda la banda presente! ¡Ese empieza suavecito con las guitarras! ¡Mujeres! ¡Bailen misión! ¡Ah! ¡Hasta para los caballeros de la noche! ¡Ilusión Latina! ¡Eh! ¡Oye como dice! ¡Oye negra de mi vida! ¡Vamos a bailar! ¡Oye negra de mi vida! ¡Ahí! ¡Venga baila de mi vida! ¡Esa pa' que es la voz la pequeña! ¡Mildre! ¡Y para Sabeli! ¡Oye el cuatro y la guitarra! ¡Ah! ¡La maraca y el gozo! ¡Azayaki y salsa! ¡Se ha ocupado tu trabajo! ¡Que venga pa' allá el show! ¡Vamos a bailar! ¡Bailen misión! ¿Cómo se llama? ¡Bailen, bailen, bailen! ¡Bailen, bailen, bailen! ¡Así nos dicen! ¡Oye negra de mi vida! ¡Oye negra de mi vida! ¡Ellegén y tono de su amor! ¡Vamos a bailar! ¡Ese teto te apuntó! ¡Sabor! ¡Con todas mis tiras! ¡Ajá! ¡Bailen, bailen, bailen! ¡Bailen, bailen, bailen! ¡De Soyuca! ¡Haz de una besa para Tommy! ¡Pokemon! ¡De Bielomar! ¡Ajá! ¡Dice! ¡Oye cómo dice! ¡Las guitarras! ¡Ándale con sabor, Braneuco Ramírez! ¡Vamos a la banda presente hoy! ¡Vengan las guitarras! ¡Esto se llama Mujeres Baila y Misón! ¡Sabroso! ¡Con sabor! ¡Y dice! ¡Vengan esas guitarras! ¡Disco Sabroso! ¡Esa es la música de discos Campos en el Pinto! ¡Vamos a bailar! ¡Ajá! ¡Cómo dice! ¡Cómo se llama! ¡Bailen, bailen, bailen! ¡Ahí! ¡Bailen, bailen! ¡Ajá! Eso no es suficiente para Rafita González ¿Cómo le gusta esa rola, Rafita González? Él es el famoso rey del Juan Juanco en México Oye, el patrio y la guitarra Ayer empezamos a dar mi salsa Con sabor Ahí están mis niños, labios Ocupo Cámara, labios Para el sonido de la furia Sí, señor Esta noche para El pirata de la salsa Para mi canal sonido de Apolos Juanita Balaboz, la maestra gris Para el esposo del sargento Sonido de Tumau Apresente con nosotros Vengan esos fueros Para los juniors de Toluca Ahí está Raúl Navarro Desde California Hoy no se acompaña, gracias Niños callejeros, ellos los deben Apresente mis agados Vengan ese sabor Los fueros Finiconga Esa es la música que rompe las reglas Bienvenidos La calidad discográfica DJ Ángel Campos Ese verga es mi ídolo a la verga Y dice Ahí está para Solito Luna San Isidro, buen suceso Ahí está para la gente de Andario Mi canal El Gato A Zacalipas Para el loco de la familia Ramírez Aquí en Riva Palacio El Segura Palma El Segura Palma Se quema a las siete ¡Ay! ¡Bonsamor! Y dice que se les desee para Los inseparables de la rumba Muñeco Carlitos Toda la gente de Vichelada Jerry La familia Ramírez Riva Palacio Tescoco Ese chon virás Loco Chitis Choco Para el Chaco El Marcos Hoy se lo mandamos Dice DJ Ángel Campos Con sabor Ya llegaron los compadres del sabor Víctor Pérez Quinta San O presente ese señor ¡Ay! Ahí está para el Osito Mix Sensación Boliviana ¡Ay! Ahí está mis agados ¡Eh! ¡Dice! ¡Hace la familia Ramírez La familia Ramírez Y el Loco ¡Ay! ¡Ay! Oye que se va DJ Ángel Campos ¡Ajoniza que se acaba! ¡Venga mi guaracho! ¡Se va! Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila Dámitas y caballeros Hasta ahí nada más La música sabrosa Para la gente que está con nosotros En este programa especial Estamos muy contentos De saludar A todos ustedes Y estar por supuesto presentes En el aniversario De mi canal Arito Sonido en la Gaita Seguimos Adelante Adelante Abelante William Amén 警 Amén Me